Vuelve la semana en un minuto, el informativo para repasar las noticias más relevantes en el blog Thinbic. Estos son los titulares más destacados. El experto en Big Data es el puesto más demandado por las empresas. El Big Data está inundando poco a poco cada parcela de nuestras vidas, gracias a su fácil aplicación en gran variedad de sectores y ámbitos. Google Earth nos muestra la evolución de la Tierra. Earth Engine Time Lives es la herramienta de Google Earth que te permite viajar en el tiempo y contemplar los cambios que se han producido en la Tierra. Apetit, la app de inspiración gastronómica inspirada en el Big Data. Después de una serie de años de colaboración en proyectos de innovación abierta con el Bully Foundation, el Centro de Barcelona de Telefónica y Masde, apostó por desarrollar una aplicación en el ámbito de la gastronomía. Metro lanza una app para los viajeros con movilidad reducida. La compañía Erries España ha desarrollado una aplicación web de accesibilidad y tiempos de espera para los viajeros con movilidad reducida del Metro de Madrid. Vuelven las becas del Datari Transparency Lab. Desde el 15 de marzo hasta el 10 de mayo queda abierta la tercera convocatoria donde se otorgarán más de 300.000 euros a proyectos destinados a desarrollar herramientas de seguridad contra las amenazas de privacidad que sufren los usuarios. No olvidéis suscribiros al blog Zimbi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!